Este video fue dado a conocer por medio de la página en Facebook Soy Tico, donde se muestra ese jaguar negro el cual fue captado por medio de cámaras trampa en el Parque Internacional La Amistad. El SINAC, mediante el Área de Conservación, La Amistad Pacífico y en conjunto con organizaciones y universidades, han implementado un sistema de monitoreo biológico, esto en el Parque Internacional de La Amistad. Es muy importante que se realicen este tipo de monitoreos porque permiten, mediante las cámaras trampa, generar toda una documentación de los distintos especímenes de vida silvestre que se encuentran en estos sitios y por supuesto que muchos de estos animales y de la presencia de estos permiten también desarrollar criterios de si están o no están en buenas condiciones los distintos recursos ecosistémicos de este sitio del país. Gracias a tecnología implementada, se logró captar la variación del jaguar con menanismo, también llamado pantera negra. Su coloración normal es de manchas negras en forma de rosetas sobre un pelaje amarillento. Sin embargo, en algunos pocos individuos se presenta esta coloración atípica y consiste en que se acentúa la pigmentación del color negro en el pelaje del felino, por lo que esos jaguares se pueden ver totalmente o parcialmente oscuros y se les atribuye varios mitos totalmente falsos. Así que es de gran importancia que se realicen estos monitoreos y por supuesto se han podido observar distintas especies como por ejemplo coyotes, arigüeyas, pisotes, también felinos de gran tamaño como pumas y jaguares que en este caso el jaguar pues presenta en lo que se ha podido captar mediante las cámaras un tipo de condición llamada melanismo que realmente pues distingue ya que es muy poco usual en este tipo de felinos y por supuesto que al poder observarlo nos llena de mucha alegría y también nos hace ver que es muy importante este tipo de monitoreo. En octubre del año pasado se dio a conocer imágenes de este felino también captadas en el parque. El área de conservación La Amistad Pacífico utiliza cámaras fotográficas que se activan automáticamente con el movimiento de los animales. Estas cámaras trampa se ubican en sitios estratégicos ubicados en un gradiente altitudinal de la cordillera de Talamanca. Las 13 estaciones de monitoreo permanecen instaladas grabando de manera continua, es decir, día y noche, la actividad de los mamíferos silvestres. Las cámaras trampa están ubicadas en un trayecto aproximado de 18 kilómetros en sitios de acceso limitado para el visitante. Para la selección de los sitios donde se colocan las cámaras se toma en consideración que haya rastros de vida silvestre como huellas, pasos de fauna, excretas, entre otros indicios. Los resultados de las cámaras trampa se usan para la toma de evidencias como apoyo estratégico para el control y la lucha contra los accesos ilegales, cacería furtiva, entre otros delitos ambientales.